¿Cómo está viviendo este momento el país y la gestión del presidente Mauricio Macri? Y la única palabra que me sale es muy mal, estamos viviendo muy mal. No recuerdo, y tengo 88 años, semejante democracia destruida, donde los valores humanos parece que desaparecieron, la pobreza aumenta, la desocupación aumenta, la muerte por falta de comida, los niños que contraen enfermedades ya erradicadas, el desprecio que sentimos que nos tienen. Yo creo que es mucho dolor el que estamos sintiendo y mucha preocupación. Vivimos preocupados por las estafas de la luz, del gas, del agua. El poder está en el pueblo, así que por favor juntémonos para liberarnos sanamente. Nadie quiere violencia ni nada, sino de esta opresión inmerecida. Dijo que nunca hubo tanta libertad de expresión como ahora. ¿Cómo tomaste esas palabras? No, mienten. La verdad que es el rey de los mentirosos. Es lamentable, es un presidente, no le quiero faltar el respeto, pero el que no dice la verdad es mentiroso. ¿De dónde él saca eso? Es para afuera, para los diarios monopólicos. Yo creo que el pueblo ya no se traga esas cosas mentirosas, porque cuando la prensa es monopólica, informa lo que quiere y lo que no, no, o lo deforma, que es peor todavía, ¿no? Así que eso lo vivimos. Y lo peor es eso, el aguante, ¿no? No hay derecho a aguantar la injusticia. No hay derecho a aguantar la injusticia.